¿Qué nos podría indicar sobre la nueva modalidad de timo que se está dando en los últimos días? Buenas tardes, esta modalidad corresponde a un sujeto que se hace pasar por extranjero, llama a diversos hoteles de diversas zonas del país, solicitando colaboración para retirar unas paletas que se encuentran retenidas en el aeropuerto, aporta a su vez números de teléfonos de esta supuesta oficina, los trabajadores de los hoteles acceden a llamar a la supuesta oficina del aeropuerto, en este lugar le indican que para poder entregar estas maletas debe hacer un depósito a una cuenta en específico, este trabajador del hotel nuevamente contacta al supuesto extranjero, este sujeto solicita la colaboración, indicando que va a hacer un reintegro y posteriormente va a dar una recompensa económica, estos trabajadores realizan los depósitos a las cuentas y esta persona nunca se presenta al hotel y no reintegra los montos. No existen estas maletas.